Por diferentes motivos, uno por ser organizador y el otro por haberse clasificado, participarán de la Copa del Mundo. Ahí están San Paoli y Filippao Scolari. El abrazo de los compañeros en el Barcelona. Alexis y Neymar. La primera chance. Neymar. Y su remate cruzado se va afuera. Iban cuatro minutos del primer tiempo. Ahí está Claudio Bravo. Se lesiona Marcelo Díaz. En el minuto seis, por Delvazel, va a ser reemplazado por Jean Bocellur. No podía seguir. Mucho dolor en el ex jugador de la Universidad de Chile. Bocellur a la cancha. En el minuto trece va a llegar el primer gol del partido. Mala salida de Chile. La aprovecha bien Brasil. Y Hulk, el delantero, hoy en Zenit de San Petersburgo. Qué un gol, ¿eh? Sí. Un muy bonito gol. Quedó solo, ¿no? La defensa de Chile. Una mala salida de Marco González. Oscar que recupera. Y Hulk que define de esa manera. Ahí está el jugador de Chelsea. Cediendo para el exporto, que define de esta manera. Y pone el partido uno a cero. Una chance más para Brasil. Es Jo. El que remata. Desviado. Ahí está Scolari. Se va fue en salida. Entra Valdivia. A los veintiuno del primer tiempo. En la segunda parte. Una chance para Chile. Vargas. Su pared con Carmona. El remate del delantero. Que se va afuera. Neymar. Hulk. La pelota va para Maxwell. Y el que pierde el gol. Es Paulinho. Hoy en Tottenham. Está ganando Brasil uno a cero. Con aquel gol de Hulk. Cambio en Brasil. Va a entrar Robinho. El que se va es Jo. A los nueve. Una chance para los brasileños. Neymar. Robinho. Buena. La. Tapada. La chique. Sobre la pelota. De. Bravo. Neymar. Hulk. Y una vez más. Que se salvaba Chile. No lo podía creer. Felipao. Ahí está el remate. De Hulk. Iba derecho al auto. Que estaba atrás del arco. Minuto once. Paulinho. Bravo. Neymar. Y después Oscar no puede concretar el gol. Ahí está. Paulinho. Bravo. Y Oscar que no puede. Va a llegar el gol del empate en el minuto 25. Saque largo de Bravo. La bajó Bossellur. El que define es Eduardo Vargas. Está bravísimo. Otro que está teniendo un buen andar con el seleccionado chileno en este último tiempo. O se llorando en la posición. Y Vargas definió. Uno a uno. Rovinio. 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 A ver. Aquí la pelota va a llegar a Maicon. Reaccionar. Para acá. Para allá. El remate del jugador del Barcelona. Y Bravo logra despejar. Ahí. Para acá. Para allá. Y aquí Bravo va a reaccionar. Viene el arquero. De la Real Sociedad. Una vez más la jugada. Para ver. Esta acción. El centro. El gol de Rovinio para el 2 a 1. Y esta última acción. Que. Tiene Brasil. Ahí está. Neymar. Que en la última copa de las confederaciones fue elegido el mejor jugador. No puede. Se tropieza. Y después. Rovinio pierde por detrás. La chance. Una chance más para el equipo brasileño. Con Rovinio. Final. Decía Scolari. Brasil. Le gana a Chile. Le vuelve a ganar a Chile. Por dos tantos. Contra un.